Vamos a nadar en un mar de tiburones, digo. Como diciendo, bueno, también nadar es una forma de avanzar, ¿no? Es una forma igual, a pesar de los escollos, de seguir avanzando. Y bueno, lo de los tiburones es una cosa alegórica, ¿no? Figurativa, exactamente, sí, por supuesto. Con los escollos justamente serían los tiburones. Y la famosa, esta pandemia, ya que nos tiene bastante cansados a todos, es el tiburón mayor, ¿no? Con el cual tenemos que navegar igual y seguir adelante. A mí, bueno, lo que a mí me despertaba eso es que no nos podemos inmovilizar tampoco. Claro, porque un poco también ahí reflexionás que la inmovilidad también es una forma, un sinónimo de muerte, ¿no? Exactamente, exactamente. No solo por lo económico, yo creo que debe hacer un equilibrio entre lo económico y la salud. La salud, exacto. Yo no creo en... A mí es una falsa opción una cosa a la otra, ¿no? Porque también, digamos, vamos a hablar de esta actividad en particular, pero se puede hablar de cualquier otra actividad económica. Sí, bueno, han salido a pronunciarse, bueno, hubo un documento de hace pocas horas atrás donde se pronunciaron precisamente bregando para que efectivamente sea que la temporada de verano se concrete. Primero lo hicieron los balnearios a otros sectores. El tema es que ahí se observa, uno escucha gente que por allí se asusta o tiene temor, que es lógico que obviamente todos tenemos temor ante esta pandemia. ¿Qué pretende que se cierre y se movilice todo? Que no se haga nada y que no se abra la temporada, se cierren los ingresos. Y otros que, por el contrario, dicen, bueno, que pase lo que pase y que se abra todo. ¿Cuál es? Seguramente va a haber un término intermedio, un cierto equilibrio. Sí, yo creo que hay un equilibrio. En sí, la temporada, yo no creo que de cualquier manera sea igual, masiva, que sea una temporada masiva, porque también el que va a venir, yo creo que hay gente grande que no va a venir. Ya vemos que en todas, por ejemplo, nosotros la mayor cantidad de afluencia turística que tenemos es del conurbano bonaerense y de Capital Federal. Después lo demás de la región nos alimenta de otra manera, ¿no? También tenemos Patagonia, también tenemos Mendoza, pero bueno. Mucha gente grande, digamos, se queda. Se queda, se queda, sí, porque el área es de mayor río. Entre los altos porcentajes que están pagando por country, por quintas, que ya están alquiladas en los lugares de alrededor del conurbano bonaerense. Sí. Bueno, nosotros vamos a recibir seguramente un turismo más joven, digamos, que de cualquier manera Negochea sigue siendo un turismo familiar. Negochea se caracteriza por eso, ¿no? Sí. Así que ahí ya tenemos más acotado la cantidad de turistas que vamos a recibir. Yo creo que la cantidad de turistas que van a venir lo vamos a poder manejar.